Una chirigota de San Fernando, las niñas del sagrado corazón partío. Llevan letras de Raúl López de Palacio y la música de Francisco Graviel Domínguez Alves. Y la dirección de Raúl López de Palacio. Chirigota de San Fernando, las niñas del sagrado corazón partío. Oh, 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 oh. No sé qué pasa que lo veo todo negro, a ver si alguien me echa un cable que no veo. Menos mal que traje esta vela para arrestar, menos la cristiana que se trajo un chillo pascuar. Les hablaré de cada una de nosotras Esa rapada y radical que lleva botas No la bautizaron de pequeña en realidad La botaron como a un marco en un dije de la basada La chimpieza yo no sé si lo sabéis Fue novia de él, guitarra de los chistes reyes La del bombo está preñada a las cositas de nuestra larga Para mí eso no es problema, es de ella buscar al papá Las guitarristas cara y cruz de una moneda La cruz sin duda le ha caído a la más fea No tenía caquista y me fui al Pecallave Contrate a la cajera que la capra la lleva muy bien Si la pollona es realidad, estudia poco Es que le encantan las empanadas de pollo Que hemos decidido que la tímida canta al final Esto sí baila la negra que lo hace fenomenal Negrita se la baila que tú lo haces fenomenal Negrita se la baila que tú lo haces fenomenal Negrita se la baila El 11 de septiembre me puse en cuelga perente Por lo que había ocurrido en la ciudad de New York Huelga muy solidaria contra Pilates y toda su mafia Y aunque no entiendo nada contra los moros la he tomado yo Nunca más comeré, me cago en pie, bicho por uno En medio de hojas de mora ahora mi gusano solo come amor Cada viernes no habrá morazo, habrá coloco Al que sea un moroso yo le grito horroroso Cuando coma he curado que por mal que coma no acabe morao Y prometo estudiar lo que quiera mi padre Menos empresariales porque en el mora donde hay que estudiar Ya no habrá más visitar a mi abuela Pilar Porque vive la pobre en el cerro del moro que cala milán Y esta huelga acabará el día que no haya guerra me casi en los moros ¡Vamos! Soy muy conservadora, me he dado cuenta a estas horas Que hay mucho capillita picado por carnaval Y es que si tú lo piensas, en realidad no hay tanta diferencia Entre Doña Cuaresma y mi querido amigo Don Carnal En un paso se ven figuras en la postulita La comparsa igualita cuando el paso doble ha llegado al final La dos llevan la cara al bombón tocando detrás Una virgen lleva alirio, y aunque no sea lo mismo Por esta cirigota hay más de una virgen que siente delirio Precobida al final, llega el paso a su templo Se merizan los bellos y en los carnavales la gran jeriza Tienden y remorao, tienden de madrugar Y nosotros morao en los carnavales cada madrugar Y esto sigue peculiar, que siempre lleven dos pasos Y yo un paso doble Y yo un paso doble Los polis municipales Están pasándose que descaro De multa no desagero Hasta por irme yo despeinado El otro día me pararon Porque yo no llevo papaluz Le dije al poli no seas cretino Mi madre le debe a la sevillana Don mi recibo Y hasta me han cortado los hijos de puta La del vefino Las niñas que ves El sagrado corazón Vienen a cantar con gran ilusión Las niñas que ves Enamoradita está De alejando el sal De la biblisbal ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Bel, jen,457! ¡Ma! ¡Ay! ¡Oh! ¡Uf! ¡Uf! ... ¡NunquePlus! Marte santo madrugada En la recogida de afligido Un penitente rezaba Porque quería dejar el vino No había bebido ni una gota La boca como polvoro O llorando muy consumido Su mujer le pregunta si quiere un rojo para el camino Y gritó ese hombre un rojo de vino, un rojo de vino Las niñas que ves del sagrado corazón Vienen a cantar con gran ilusión Las niñas que ves enamoraditas están De Alejandro Sanz De Gabi Bisbal Estas especiales niñas colegialas del sagrado corazón partido Que en su estribillo han cambiado Pues miren ustedes Nada menos que Alejandro Sanz Por David Bisbal Aunque ya en estos días pues Habrá más de una que también lo cambie Muy bien por esta chirigota Además son jóvenes chirigoteros Que vienen apuntando fuerte Y lo que decimos siempre A pasarlo bien chavales Que esto es el carnaval Disfrutar